14 semanas consecutivas. Ese es el tiempo que lleva el Banco Central Europeo sin comprar deuda en los mercados secundarios, a pesar de las peticiones de algunos líderes europeos como Mariano Rajoy. Algunas firmas de inversión como ING aseguran que el BCE está a punto de intervenir para frenar la escalada de la prima de riesgo de los periféricos, sobre todo la de España. No obstante, la firma holandesa asegura que la autoridad presidida por Mario Draghi no intervendrá hasta que el bono español roce el 7,5%. Hoy la rentabilidad del bono español está en el 6,77% y la prima de riesgo en los 517 puntos. Gracias por ver el video.